Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento en Venezuela, el escandaloso caso del video íntimo de Roxana Díaz y Jorge Reyes. Este incidente no solo marcó un punto de inflexión en sus vidas personales y profesionales, sino que también generó un intenso debate sobre la privacidad en la era digital y el impacto de los medios de comunicación. En este video, exploraremos cómo se originó este escándalo, sus repercusiones y el legado que ha dejado en la memoria colectiva. Así que no se lo pierdan y acompáñenme en este viaje a través de uno de los momentos más controvertidos del espectáculo venezolano. Año 2002. En el apogeo del verano en Caracas, la ciudad vibraba con un rumor constante que no se limitaba a las noticias de farándula. Roxana Díaz y Jorge Reyes, dos nombres que una vez brillaron en las pantallas de Venezuela, ahora estaban en el centro de un caso que nadie podría haber predicho. Roxana había sido la reina de las telenovelas venezolanas en los años 90, con su belleza arrolladora y su talento innegable. Jorge, por otro lado, era el galán que conquistaba corazones en cada producción en la que participaba. Juntos, formaban una pareja de ensueño en la pantalla y fuera de ella, cada uno en la empresa de televisión en la que trabajaban. Pero en un giro sorprendente, los titulares no hablaban de su carrera o de su vida amorosa, sino de un incidente que había sacudido sus vidas y las de quienes los conocían, aunado a esto, los vendedores ambulantes hacían lo propio. Se trataba de la comercialización pública de un video íntimo de ambos grabado, según declaraciones, un par de años atrás para el momento en que se hizo público. El caso del video íntimo de Roxana Díaz y Jorge Reyes fue un escándalo mediático que sacudió al mundo del entretenimiento en Venezuela. El incidente se remonta a la década de los 90, cuando se filtró un video privado en el que ambos actores aparecían en situaciones comprometedoras. El video fue distribuido ampliamente de manera clandestina, y a pesar de los esfuerzos por controlar su difusión, alcanzó una amplia circulación. El origen preciso del video nunca se esclareció completamente, pero se rumoreó que fue robado o filtrado por alguien cercano a la pareja o a través de medios tecnológicos de la época. La revelación de este material privado no solo afectó la reputación personal y profesional de Roxana Díaz y Jorge Reyes, sino que también generó un intenso debate sobre la privacidad de las figuras públicas y el impacto de la tecnología en la difusión de contenidos íntimos. El escándalo tuvo repercusiones devastadoras para ambos actores. A pesar de su intento por mantener una vida privada y alejada de los titulares sensacionalistas, el video íntimo los expuso a una intrusión sin precedentes en su intimidad. Esto fue, en su momento, un muy doloroso y feo momento, pero hoy en día está superado. Hay gente que no lo supera, pero yo lo superé. Gracias a Dios, pues, las personas que más me importaban era mi núcleo familiar y ellos me apoyaron muchísimo en su momento. Esto no solo afectó su carrera en el entretenimiento, sino que también marcó un hito en la forma en que se percibían y manejaban las relaciones personales en la esfera pública. El caso fue un circo mediático. Cada día, los fotógrafos y periodistas se agolpaban frente a los canales de televisión donde ambos trabajaban, tratando de obtener un vistazo de los protagonistas de esta historia. Desde entonces, Roxana Díaz y Jorge Reyes han intentado reconstruir sus vidas fuera del escrutinio público, pero el recuerdo de aquel escándalo sigue siendo parte de su legado en la memoria colectiva de quienes siguieron de cerca aquellos tumultuosos días en la farándula venezolana. Cuando mi papá un día me agarró y me miró a los ojos y me dijo, hija, ¿qué hiciste de malo? Tú no hiciste nada malo. Mira para arriba yo. Yo dije, esto es todo para mí. O sea, que mi papá me haya dicho eso, a mí me dio la fuerza y la valentía para que todo el mundo me resbalara en ese momento. El caso de Roxana Díaz y Jorge Reyes dejó una huella indeleble en la memoria de muchos. La historia de dos estrellas cuyas vidas se entrelazaron no solo en la pantalla, sino también en un drama inesperado y lamentable fuera de ella. Y sigue siendo un recordatorio de cómo la fama y la fortuna pueden ser tan frágiles como efímeras en el implacable mundo del espectáculo. Y así concluimos este análisis del impactante caso del video íntimo de Roxana Díaz y Jorge Reyes. Espero que hayan encontrado este viaje por los entresijos del escándalo intrigante y esclarecedor. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. No voy a hablar de eso porque no lo sé, no sé ni siquiera cómo salió de allí. Sé que lo tenía él, es lo que sé. Lo tenía él y de ahí salió, pero no sé cómo. Además, me encantaría escuchar sus ideas para futuros videos en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta exploración y nos vemos muy pronto con más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.